hola 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 desde la cumbre del ama de blam amazing view no no amada amada de la al 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabeza! Ahora si todo va bien, hoy día 1 de Nueva Gras. Sí, día 1. Estamos aquí ya en Campo Roche. Y ya en plan al pino para arriba. Dice que la parte más dura es mucho antes de llegar del 1 al 2 y del 2 al 3. ¡Comer! 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 ¡Comer No se cuantos kilómetros habrás podido salir, pero yo no estoy de mucho. 5 horas y media y 9,6. 10 kilómetros, en los últimos 2 kilómetros se hacía muy pesado. Mucha piedra suelta, vamos. El perdiguero que tiene fama de piedra es un paseo. Y luego lo que es flipante es donde están las tiendas. Ya veréis luego una toma de donde están las tiendas y vaya a flipar. Estamos aquí colgados como un nido de aquí. ¡Ah! ¡Esa que es! ¡Gracias! ¡Qué patio! ¡Gracias! 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 Pues ya ves aquí como nos montamos en el hotel 2 nido de la Liga. Nuestro jardín. Esta es nuestra cocina, ¿ves? Esta es la cocina. Nos guardamos los cubiertos. Aquí el saco, la galleta, es el choco. Está un poco junto. Aquí hacemos agua. Nos vamos a salir ahora. Vamos a salir ahora. Seguimos en el Talaguna y algo. Vamos a ir a la otra. ¡Gracias! Nos estamos echando aquí un mano a mano con quipa. Increíble. ¡Gracias! Estamos en el cim. Para nosotros. Todos esos niños. No lo impedis. Todo el carácter tendrá hacia allá. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Aquí Campo. Desde la cumbre a Campo Base. Estamos en la cumbre de la Madablam. ¡Josémi! ¡Josémi! ¡Gracias! ¡Josémi! ¡Brother! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡LoVE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amics del Nepal, des del cim de la Madhulam, tota la força pels 45 nens de Vimpedi, tots els recursos d'aquí Trajama aniran per vosaltres. Donem una causa des d'un dels cims més macos del món. Força, amics del Nepal! Força! Fins demà! Fins demà! ¡Suscríbete al canal!